¿La campaña más agresiva sobre qué público objetivo es tu ubicada? Definitivamente en la población de 12 a 18 años que es nuestra población objetivo. Es la población que registra los mayores niveles de consumo, donde el inicio es temprano y si no actuamos a ese nivel las consecuencias pueden ser mucho más fatales. Un adolescente, un niño que se inicia a esa edad, las probabilidades de recuperarlo son mucho más difíciles más adelante. ¿Ya se están diseñando nuevos planes, nuevas estrategias para atacar esta adicción? Así es, estamos trabajando en varios niveles. Primero, en poder lograr el compromiso de las autoridades regionales, de los cuales tenemos buenas respuestas. En segundo lugar, tener los instrumentos técnicos, familia, programas para familias, para escolares, directamente a esta población. Y en tercer lugar, el tema presupuestal. Hoy tenemos una muy buena respuesta del MED. En esta planificación del presupuesto por resultados que hemos iniciado, estamos entregando ya nuestras demandas para el año siguiente, a través de los programas institucionales, que nos van a permitir integrar a todas las instituciones públicas del Estado, convenios regionales y locales para hacer una acción conjunta y articulada. Sin embargo, el Ministerio de Economía no ha entregado lo del plan de impacto rápido. Ciertamente, hasta el momento no se nos ha entregado la demanda que fue aprobada el año pasado por 161 millones. Entendemos que en este marco general de la crisis, el MEFA ha tenido una serie de dificultades, que no le han permitido hacer los desembolsos. Tenemos el compromiso de las autoridades del MEF de, en las siguientes semanas, tener una respuesta positiva a esto, que entendemos es una identidad y un compromiso frente a este problema de todo el país y del gobierno también. ¿Cuánto tenía que haber sido entregado a estos 161 millones? En el tema de prevención y tratamiento, nosotros habíamos solicitado 21 millones de soles, para poder ser ejecutado, no por debida, sino a través de los sectores y las unidades ejecutoras que tienen responsabilidad en el tema. ¿Pero en qué fecha debió haber sido entregado? Bueno, esto debió ser desembolsado en este año, a comienzo del año, porque fue el presupuesto 2008, aprobado para el 2009. ¿Y qué respuesta le da el MEF ante esta falta de entrega de él? Bueno, hubo un problema técnico, nos dijo inicialmente que no se había asignado la partida presupuestal para hacer el desembolso. Entonces, cuando se aprobó en el Congreso no estaba la partida presupuestal. Eso ha sido lo primero que se nos ha dicho. Luego, se está esperando dentro de lo que es una reestructuración presupuestal que se tiene que hacer en función de lo recaudado este año y de lo que los pliegos no han ejecutado para en esa reprogramación ser considerado el desembolso para el Plan de Impacto Rápido. Hábleme todo del programa Habla Franco. Este es un programa dirigido principalmente a población adolescente, entre 12 y 16, 17 años, que necesita básicamente orientación. O sea, es parte de una edad en la que hay muchas incertidumbres, muchas preguntas y cuando no son bien resueltas terminan generándose problemas mayores. Habla Franco está constituido por profesionales jóvenes con experiencia que justamente tratan de darle respuesta y orientar a estos jóvenes en esos temas. No necesariamente tienen que hablar sobre los temas de drogas, sino en general sobre la sexualidad, sobre el enamoramiento, sobre la incertidumbre de futura, vocacional, etc. Y encontrar ahí una respuesta donde puede ser atendido. ¿Desde cuándo ha sido lanzado el programa? El programa lo hemos lanzado en mayo. Funciona hoy, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es el 0800-44400, como ustedes lo tienen también colgado. Es una línea totalmente gratuita, desde un teléfono fijo a nivel nacional. Próximamente vamos a lanzar la página web para que a través también de todos los instrumentos virtuales, chats, páginas, juegos, ellos puedan seguir conociendo las facilidades y la ayuda que pueden tener a través de esta página.